Oigan, uno de los dolores más grandes que podemos sentir las mujeres es la traición de una amiga. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, pues si no, eres una suertuda. Está con nosotros Maite Pride y vamos a tocar el tema sobre amigas traicioneras. Bienvenida, Maite. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué temazo? Oye, qué tema tan fuerte, la verdad. ¿Pero se pueden identificar? Mira, se pueden identificar desde antes de que sean tus verdaderas amigas. Ya después, cuesta un poquito más de trabajo saber cómo son. Porque estas personas, por lo general, y digo no todo el mundo, pero por lo general, se van haciendo tus amigas poquito a poco. Y tú tienes que poner atención si muy rápido quieren saber todo de ti. Si muy rápido quieren conocer a tu pareja, si muy rápido quieren saber qué haces, cómo vives, en dónde vives. Cuando hay cierta rapidez, mira, a veces que estás vulnerable, nosotras las mujeres pasamos por situaciones muy vulnerables y difíciles. Y en ese momento, llegan estas personas y nosotros creemos que son como una luz o una alegría y caemos. Entonces, hay que tener cuidado antes de abrirle el corazón a las personas. Porque sí, definitivamente la amistad es una de las relaciones más bonitas que existe entre los seres humanos. Sobre todo entre nosotras las mujeres. Porque nosotras estamos hechas para compartir, para platicar, para estar no aisladas, sino siempre en comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras amigas nos traicionan? Y hay de traiciones a traiciones. O sea, puede haber traiciones que no son tan graves, por así decirlo, como por ejemplo, cuando tú le cuentas algo a una amiga y después ella comete la indiscreción de decírselo a alguien más y tú te enteras por alguien más que ya lo saben y te duele. Pero hay traiciones muy fuertes, como cuando te quitan a la pareja, cuando se enredan con tu marido, cuando se van con tu novio o con tus hijos. Entonces, esas sí son cosas muy fuertes. Ah, sí, con esto de la cugareada de repente pasa que hay amigas que se enamoran del hijo, mucho más joven de la amiga. La mato. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, entonces hay de traiciones a traiciones. ¿Qué focos rojos crees que suceden y que muchas veces nos hacemos tontas? Mira, muchas veces las amigas se parecen. Sí, por ejemplo, tú te haces amiga de una persona que tenga muchas cosas en común contigo o ciertas cosas que le gusten, los mismos hobbies, los mismos pasatiempos. Cuando la amiga empieza a imitarte o a querer ser tú, hay que poner cuidado. Esa es una súper bandera roja de que no es una verdadera amiga, de que es una persona que le encantaría vivir tu vida y que de la manera que lo hace es tratando de opacarte a ti para que la que brilles ella. Y tenemos que recordar que nosotras, todas las personas, brillamos por luz propia. Claro. Entonces, cuando alguien está tratando de ser como nosotras, pues hay que tener una banderita roja y una alerta. Oye, Maite, ¿y desde dónde es la traición? ¿Es por querer fregarte, es inconsciente? ¿Desde dónde se traiciona? Mira, se traiciona desde muchos lugares. Número uno, de la envidia. Número dos, de los celos. O sea, siempre son sentimientos negativos los que provocan una traición con una amiga. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero son mujeres que en el fondo, creo que la pregunta va más allá, ¿no, Pau? O sea, ellas, ¿qué traen? ¿De qué pie están cojeando? Sí. ¿No? Una insatisfacción propia. No les gusta su vida. ¿Qué pasa? No les gusta su vida. No están conformes con lo que tienen. Tienen envidia, porque muchísimas veces estoy segura que ustedes y que todo mundo ha escuchado. Me das envidia de la sana. Envidia no hay sana. O es envidia o no es envidia. La envidia es envidia. Pero la envidia es un sentimiento que no es sano. Entonces, no me puedes decir como, estoy enferma, pero sana. No. O estás enferma o estás sana. De la misma manera, la envidia sana no existe. Cuando tu amiga te empieza a decir muchas veces, ay, me das envidia, pero de la sana, ¿eh? Porque no es envidia sana, es otra bandera roja. La envidia es un sentimiento que surge desde dentro y que de verdad es el querer tener lo que otra persona tiene y que tú careces. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Duele muchísimo, muchísimo, cuando una amiga te traiciona. Ha pasado, a mí, por ejemplo, en lo personal, me pasó hace muchos años con una queridísima amiga mía, o que yo creía que era mi querida amiga, cosas que yo le había contado de problemas en mi casa o algo que no me había gustado de mi hermana o de mi mamá, no sé, cosas por las que todo mundo pasa sin importancia y que ella de repente empezó a volverse amiga de mi mamá y de mi hermana a contarle mis cosas que yo le había contado y que, ¿sabes qué? Que todas las versiones son válidas. O sea, yo puedo ver una cosa de una manera y otra persona de otra y no significa que estemos equivocadas. Significa que las dos tenemos un punto de vista diferente. Pero cuando empiezan a meter cizaña, 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 híjole, así que duele, ¿eh? Oye, ¿se perdona una traición de una amiga? No, nunca se perdona. Yo te puedo decir que sí, pero la realidad es que no. Tú coge un plato o una base, un florero precioso de porcelana, tíralo al piso, así se aparta nada más en dos pedazos y lo pegues, nunca va a ser lo mismo, nunca. Una traición de una amiga nunca se perdona. O sea, podrás a lo mejor poner a tu amiga en otra categoría de amistad, podrás seguirla consecuentando, podrás seguirla viendo. Pero ese amor, esa confianza y eso que se cultiva, una vez que se rompe, jamás... A veces duele más, ¿no?, que una pareja. Sí, totalmente. Pero la gente cambia, ¿no, Maite? O sea, podría ser que nos traje una amiga y que se haya dado cuenta de su error y que diga, no lo voy a repetir jamás. Sí. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero hay que darle tiempo. Porque una persona no va a cambiar en una semana, ni en un mes, ni en un año. Los cambios se llevan a cabo progresivamente en la vida y conforme vamos despertando nuestra conciencia y creciendo espiritualmente. Pero eso no es como un switch de la luz. Hoy la prendo y ya crecí, y hoy lo apago y ya lo dejé. Sí, yo creo que la conclusión ahorita sería, todos somos seres humanos y a lo mejor hemos sentido estos sentimientos de celos, de envidia, que no es que estén mal, pero ¿qué hacemos con ellos? En vez de destrozarle la vida a alguien más, buscar ayuda. Sí. O sea, no decir, yo no soy parte, también tengo esto y soy mucho más, ¿cómo puedo trascender mi celo, cómo puedo trascender mi envidia para convertirme en mi propia luz? Absolutamente. Por ahí sería el mensaje. De eso se trata, de que cada una de nosotras podemos tener muchas amigas, es maravilloso compartir con ellas, disfrutar y demás, pero cada quien es su propia luz. Qué bonito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Qué bonito, porque aparte qué cansancio, qué pesado querer ser como la otra, qué dolor. Pero pasa más de lo que crees, te sorprendería, Pau, pasa más de lo que crees. Me llegó un escrito muy bonito, así unas personas viendo unos globos volando y decían, si te alegras por ver el vuelo de los demás, ya lo entendiste todo. Ah, qué bonito. Absoluta. Mira, me puse chinita. Sí, también. Muy bonito este escrito. O sea, que vamos a tratar de que vayamos hacia ese camino, alegrarnos por la vida y el vuelo de los demás. Absolutamente. Y a compartir con las amigas, porque es maravilloso poder disfrutar de la amistad. Totalmente. Gracias, Maite. Sí, Merita. Te amo, Pau, yo te amo. Yo también, Pau. Ay, me va a poner celosa. También, Pau. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.